con un margen un poco más chiquito, buena victoria de Juani. En la categoría 10-16 ganó Cristian Juglar sobre Marco Sacchinelli, Héctor Romaniello hizo en la categoría 10-16 en 17-24 victoria para Oscar del Órfano, 6 sobre par en Paligüe. Finalmente, en Caballeros, la categoría mayor, la victoria para Pedro Panzone, 4 sobre par sobre Luca Terranova. Irene Galmarini se llevó la victoria en damas de 0-18 con score alto, pero victoria al fin. Y Graciela Rizono ganó en Paligüe en la categoría mayor. De esta manera cerramos con Paligüe. Vamos a Pagochico, Juan Carlos Sirazar, ganador en la categoría menor, 2 bajo el par. Luis Riabit se llevó la victoria en 17-24 en el torneo de Farmacia del León, 2 sobre par, categoría mayor, victoria para Walter Bravo, 1 sobre el par sobre Roberto Marciani y eso pasó en Pagos Chico. En Puerto Belgrano, nueva victoria de Pablo Sacía, 1 bajo el par de desempates sobre Diego Guiletti, Claudio Gómez se llevó el triunfo sobre Gustavo Duttari, y Juan Carlos Tempenoni, y finalmente Pedro Bassi, ganador en la categoría mayor de Puerto Belgrano este fin de semana. La pausa y luego vamos con todo Tres Arroyos, donde también estuvo todo golf. Cenos viajes, cruceros, venta de pasajes y reservas de hoteles, Disney, las mejores playas y los mejores lugares, créditos personales, Sermintos 213, 451-1292. ¿Quién está de acuerdo en mi secreto? Me quedaré con todo lo tuyo. Time Force, Ultimate Concept Watchers. Más de 20 años de experiencia en insumos de computación. Saavedra 111, teléfono 4-555-333. Xper. Se viene Semana Santa. Pescados y mariscos, El Faro. Variedad, calidad y siempre pescado fresco y productos elaborados. Cervantes 138, Washington 819 y ahora Aguado 130. Bien, vamos a lo dicho entonces. Nuestra llegada a Tres Arroyos, primero quiero agradecer a la Federación Regional del Sur, que finalmente confirmó a Todo Golf como el programa elegido en la región para difundir el golf. Estaremos en lo que es el programa que tiene Ángel Cabrera acercándose al golf, gracias a la Federación, gracias a la Asociación Argentina de Golf, que ha elegido a Todo Golf para que justamente Todo Golf, con apenas un año y medio, porque el tema no pasa por la cantidad de años, sino por la calidad, y Todo Golf ha demostrado que es el que cubre como corresponde. Allí estuvimos, en Tres Arroyos, el lugar donde nos recibió Daniel Oloco, presidente de la Federación, y hablamos con él antes del torneo de Esperuce. Bueno, estamos con Daniel Oloco, presidente de la Federación, y nada menos que en su casa, en Tres Arroyos. Gracias por recibirnos. No, por favor, gracias a ustedes por acercarse hasta aquí, realmente para este torneo tan importante también que tiene Tres Arroyos hoy. Es cierto, el torneo de la Espiga es uno de los torneos más importantes, lo que tiene que ver con el ámbito de la Federación. Independientemente de eso, que motivaba venir a Tres Arroyos, Daniel, quería que nos resumas un poquito de las importantes novedades que dio la Federación en Yao Yao la otra semana. Sí, realmente, bueno, creíamos que después de casi tres años de gestión, estábamos en condiciones de poder hacer unos anuncios muy importantes para todos los clubes que integramos nuestra Federación, porque realmente hasta ahora nunca se había dado, así que te puedo resumir que un poquitito, digamos que gracias a que hemos podido hacer una ordenada gestión en la parte económica, resolvimos a partir del año 2011, que por supuesto lo anunciamos por el año 2011, porque es un país en el cual no se pueden hacer presecciones. Sí, es más, demasiado que haces para el año 2011. Claro, es en poder brindarle a los clubes el trabajo de arenado y aireación, totalmente gratuito, así que creo que eso es una erogación que todos los clubes, para mantener las canchas lindas, la tienen todos los años y bueno. Incluido la maquinaria, por supuesto. Por supuesto, todo incluido, traslado, maquinaria y todo, lo único que le vamos a pedir a los clubes es que simplemente asistan al operario con el almuerzo y si se tiene que quedar a dormir nada más, así que todo el resto va a ser gratis, que es la erogación más grande, que normalmente es el flete y después el trabajo del operario, ¿no es cierto? Eso va a ser gratuito para todos los clubes. Y la devolución del hándicap a los nuevos jugadores es muy importante, inclusive para el jugador de cada club. Bueno, realmente estamos creando el hándicap cero en nuestra federación, que es, digamos un poco, hacer una cajita de ahorro durante todo el año e incentivar a los nuevos jugadores en que saquen su hándicap, porque ese hándicap nuevo que se produzca a lo largo del año, digamos en realidad lo vamos a trasladar al año 2010 también, ahora cuando me los liquidan a fines de marzo, y durante todo el año 2011 todos los hándicaps nuevos que logren cada club se le va a reintegrar en la totalidad del dinero, que hoy son 540 pesos por jugador, a todos los clubes que en realidad no lo vamos a poder hacer en dinero en efectivo, pero sí a través de facturas que nos trasladen por la compra de maquinaria, servicidas, premios, así que bueno, es una caja de ahorro para todos los clubes eso. Daniel, me imagino que la Asociación Argentina de Golf, que está muy cerca de la federación, habrá visto con buenos ojos eso, ¿no? No, sí, realmente hoy día te puedo casi asegurar de que somos un poco un modelo para entre todas las federaciones, porque nos estamos moviendo mucho con menores, con mayores, este torneo de mayores del circuito que hicimos este fin de semana en Yau Yau, que nuevamente tuvimos 254 jugadores, o sea, hemos causado una revolución y realmente veníamos de una federación a lo mejor que estaba un poquito relegada en cuanto a este tipo de cosas, así que bueno, hemos causado un poco una revelación. Te lo adelanto que seguramente lo vas a poder charlar esto también con el presidente de la Asociación Argentina de Golf, porque vamos a estar presentes en el honor patagónico con él, así que bueno, ahí estaremos a disposición de ustedes para que le podamos seguir contando cosas desde la AGE y desde la federación. Seguro, aparte de todo golf ha tomado un compromiso con federación, por eso estamos en desarrollo, por eso estamos en las canchas de la región, bueno, y por supuesto tenemos el honor patagónico en nuestra casa, pero quería agradecerte el hecho de que nos hayas recibido aquí en Tres Arroyos. No, al contrario, para nosotros es muy importante, nosotros estamos trabajando por todos nuestros clubes, esto es como que carga de pilas porque los clubes nos apoyan, los clubes nos incentivan a seguir haciendo cosas nuevas, entonces el compromiso de parte nuestra está asumido y lo vamos a cumplir en la medida que podamos y no queremos defraudar, por supuesto que tenemos errores como todos, pero tratamos de no defraudar a nadie y si defraudamos a alguien con alguna medida que tal vez no fue la correcta, pedimos que nos lo hagan saber porque estamos dispuestos a poder cambiar todo lo que sea necesario. Eso va, ni hablar. Daniel, gracias, te dejamos ir al 1 que ya salís y nos vemos en Bahía. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes y a disposición para todo lo que necesiten, saben que nuestra página es muy completa y cuenta todos los lunes con la actualización que corresponde, así que... Sí, además tienen el link de todo golf también allí, así que es muy importante también. Seguramente, es para trabajar en conjunto entre todos estos. Gracias, Daniel. No, gracias a ustedes. Gracias.